¿Quieres declararte a la que te gusta? ¿Quieres decirle lo que sientes a esa persona que te mueve el corazón y las hormonas? Uy, ya se te levanta todo Ajá, entonces, mi hermano y yo te vamos a enseñar Sí, este par de vírgenes Porque todos queremos saber por qué el avión de Taylor Swift contamina Ah, no, eso no era No, cómo, este, cómo hacer pa' que se declare Ajá, ajá Correctamente No, es que la contaminación está fea, más no hace mucho No, sí, el gobierno y los precios, ¿no? Se acerca San Valentín el día de hacerle el amor a la amistad Ya Y tú no tienes novia Nadie No tienes novia y dices, ¿qué hago? No la puedo poner y ya se acerca ese día No la pongo, nada con nada la pongo Y la primera razón por la que no tienes novia No solamente es porque no le gustas a esa persona tal vez Bueno, no sabes No se sabe ¿Cómo es que lo puedes saber declarándote? No te declaras porque tienes ese miedo Entonces te vamos a ayudar a que no tengas ese miedo Y que puedas declararte para que puedas estar con alguien en San Valentín Que puedas venir Ajá Bueno, entonces te vamos a explicar qué es lo que no debes hacer Y lo que debes hacer al declararte a la minita que te gusta Hay una persona que te está moviendo el cocorito Uy, te mueve todo Entonces tú quieres decirle y no sabes por qué Te mueve los dos latidos No sabes por qué eres sonso ¿Qué? Porque eres sonza Ah, eso sí Porque eres bruto Porque eres babo Bueno, ya, por todas esas razones es que te vamos a ayudar Bueno, vamos a empezar a decirles lo que no deben hacer Lo que no debes hacer es declararte a tu maestra Yo lo hice, man Nunca lo hagas en público Ah ¿Cómo? En público, pues ¿Pero qué? Si uno tiene ganas que... No, no, eso no O sea, declararte en público Ah, declararse ¿Por qué no en público? ¿Por qué? Bueno, digamos que estás tú solo con la minita Ya En la calle y hay un montón de gente Pero solamente la conversación es entre ella y tú Entonces ahí todo normal Pero Uy, no Si es que hay un montón de gente Y tú te arrodillas Y haces todo un show ¿Cómo que se arrodilla? No, pues, para declarar Ah O sea, si haces que las demás personas participen mirando O sea, si lo haces muy obvio Si va a estar chismoseando Exacto Si eres muy obvio Y tu intención es que toda la gente vea Para causar presión en ella No lo hagas Porque pobrecita Tú estás bien feo No sabes qué Uy, no Deberíamos hacer un exponiendo infieles Ah, eso también Otra de las cosas que no debes hacer No te declares en San Valentín No, ¿pa' qué te vas a declarar? Puro baboso Nomás se declara en San Valentín No te declares Rechaza mejor Generas presión Sí, sí Porque es el día del amor y la amistad Ya vas a quedar marcado como que Te rechazaron en San Valentín Sí, pues, ya te Y si es que ella te dice que sí Van a empezar a salir desde el 14 de febrero Y entonces su aniversario será todos los 14 Y qué horrible Lo cual es malo ¿Por qué? O sea, tiene su punto bueno y su punto malo El punto bueno es que van a poder celebrar todos los San Valentín Ah, bueno, eso sí Diciendo, oye, mi amor, ya es nuestro aniversario Ya, no, ya Pero, si ustedes terminan ¿Vas a recordar San Valentín como la fecha en la que ustedes cumplían? No, depende, depende Porque una de dos Ajá O valió verdura esa relación Ajá O ya de plano sí estuvo piola Pero ya, ya no, ya no dio pa' más Exacto, si no da pa' más Y luego vas a decir ¿Y ahora? Y vas a recordar como tarado todo lo San Valentín Sí, pues Y te va a doler acá Ya, no Y acá atrás también te va a doler Otra cosa que no debes hacer No hagas los carteles Esos carteles enormes No, pa' qué haces tu vaina esa, no Tu huevada Te imaginas que lleguen así con su cartel Así de Con su cartelito de ¿Quieres ser mi chacalita? Ajá Y te vas llorando No, le da, uy, le da vergüenza antes de mostrarlo Otra cosa No compres peluches enormes No, y ¿sabes qué? Por las huevas vas a llevar tu, tu pancarta esa Ajá Porque, ¿sabes qué? La vas a encontrar besándose con el otro Uy Por las huevas has hecho tu, tu vaina esa Sí, sí, sí No compres peluches grandes Por dos razones Una, son caros Y vas a invertir en alguien que, pues, capaz te dice que no Sí Dos Ya en las dos semanas ya terminaron ya Puro baboso nomás da peluches enormes Bien son Puro tarado Bien baboso Y ojo con las chicas que van a recibir este 14 de febrero osos enormes Porque bien dicen Mientras más grande el oso, más grandes los cachos Sí O sea que te está usando el osito para Pero, ¿sabes qué? Dime, dime No, uy, tan olas virgo Uy, no esas Uy, esas no No tengan novias de ese signo Son unas malditas Ah, son tan Bien infieles son El desarrollo de personaje Están con uno y a la vez con el otro Ah, son Ahí escondidas Bien cínicas son Estas sí no la hagan Serías bien baboso si la haces No le digas, oye, a tu amigo, ¿no? Juanito Ayúdame Dile a ella que me gusta Sí, sí No seas, pues No seas baboso No haga eso, mi compa No, pues Míratelo al temache Pero a ver, ¿por qué? Y si tú alguna vez le has dicho a tu amigo Oye, dile a ella que me gusta No, ¿y sabes qué pasa? Eres marido ¿Qué, qué, qué, qué? No, dice Uy, que mi amigo Este, le gustas Pero a las finales A la chica le gusta Al amigo que fue O sea, va Juanito Y le dice Oye, ¿sabes qué? Que mi amigo Hermenegildo le gustas Y luego le termina gustando al Juanito Y la flaca le dice Pero a mí me gustas tú Sí, pues ¿Qué hacemos? Porque está más guapo que tú Exacto, no hagas eso No lo hagas Y si tu amigo es más guapo que tú Tampoco lo hagas Esta sí ¿Qué cosa? Mano Ojo, ¿eh? Mentalidad de tiburón Dicen Ya Si me declaro a una Me va a rechazar Pero si me declaro a varias Tengo más oportunidades De que me digan que sí Ah, claro Pero te has que abres los sobres del FIFA No hagas eso Imagínate Que todas te digan que no Ah, bueno, eso sí Quedas como baboso Te sale pura repetida Exacto O segunda Imagínate que dos Te digan que sí Tú tienes que buscar la figurita cromada ¿Pero qué haces? A ver, ¿qué haces si dos chicas te dicen que sí? Uy, ya con las dos No, pues, no Como decía mi abuelito ¿Qué? ¿Qué decía mi abuelito? Trío No ruegues O sea, o sea Si te estás declarando a esta chica Ya Y ella te dice no No me gusta Ya no, entonces ya no Eres feo Y si tú le dices Pero, pero, ¿por qué? Puro pero, pero, pero Ya lárgate, carajo O sea, vete con dignidad Si te está diciendo que no Es no Lárgate Lárgate y vete a besarte a tu amigo Sale ahí, no seas bruto Por última cosa que no debes hacer No seas frases de la rosa de Guadalupe No, pa' O sea, no digas me lates un buen No Quieres ser mi chava No, pues Esas frases ya quedaron atrás Ya quemaron ya Sí, sí Y de hecho nunca estuvieron de moda ¿Te imaginas alguien que sí se declara así? No sé por qué rayos lo han dicho Y si alguna vez tú o alguien se te ha declarado Diciendo frases de la rosa de Guadalupe No, no, no Ahora sí ¿Sabes quién se declara así? ¿Quién? Uy, se le declara así el Luis a la Abigail Eso Ya sabes lo que no tienes que hacer Ahora vamos por lo que tienes que hacer, amigo mío Tienes que meterse Ahora sí a campeonar Pero tú dirás ¿Cómo sé que ya estoy listo para declararme? ¿Cómo sé que ya tengo que decirle Oye, ¿sabes qué? Me gustas Ten cuidado Mano, como dice el temachi A las morras les gustan los malotes Exacto Consíguete tu mototaxi Exacto No, tú tienes que demostrar ¿No? Primero tienes que demostrar poco interés Digamos que ella te está diciendo Oye, este, quiero decirte algo tú así de no No Frígate Lárgate Dice, oye, ¿sabes qué? Es que se murió mi papá No me importa Me llega el pinche No me importa Tú demuestra Ah, ¿sabes qué? Este, se murió mi perro Ah, qué bueno Exacto Mientras más la ignores Sí, sí Más le vas a llamar la atención Bien, malo Ponte modo guerra mi compa Le gustan los hombres malos Eso lo leí en un libro Del temachi Ajá Ya, bueno ¿Cómo sabes que tienes que declararte? Ten mucho cuidado Porque tú eres baboso O eres babosa Inútil Si tú dices Ay, es que me sonrió No Ay, es que me mandó mensaje Menos Le gusto No No, no, no O sea, no porque te mandó mensaje No porque te dijo Oye, préstame borrador Préstame tu lápiz Ya le gustas No puedes Tú antes Tú antes rogabas Ahora te tienen que rogar a ti Exacto Ponte modo guerra mi compa Tienes Tienes que tener las suficientes Este, pruebas De que le gustas Primero dile a tu amigo Porque imagínate que tú estás Cegado de amor Dile a tu amigo Besémonos No, 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 tú estás cegado de amor Y dices Ay, sí le gusto No Pregúntale a tus amigos Oye ¿Tú crees que yo le guste a ella? O pregúntale a otro amigo No vaya a ser que tu amigo te miente Porque a él Capaz tiene el chisme El chisme O háblale a alguna de sus amigas O no sé Algún amigo O al amigo gay que se habla con ella Habla con su perro Dile tú crees que ella me haría caso Y si te dice que no, no, no Entonces Alárgate Piensa lo mejor Pero si te dice que sí, sí Ella siempre te ve Este Y cosas así Entonces ya tienes un poquito de chance Si tú has conversado solamente con ella por chat Y no en persona Friégate No te vas a declarar Cuando ni siquiera han interactuado en persona Primero en persona Tienen que interactuar Tienen que hablar Hazle los ojitos Si ves que hay química Declárate Mira, sabes que esta nunca falla Ajá Dedícale los ojos del ocho A ver, ¿cómo, cómo? Vas a hacer Y ya está ella Si ella cae ante esos ojitos Ya, pues, está en la Ah, cae Mano Qué guapo se ve mi compa Sí, sí, sí Ten cuidado y no te declares así por declarar Solamente te puedes declarar de golpe Si es que tienes skin legendaria Si eres rubio Si eres guapo Con azules Verdes Si eres guapo Con plata Si tienes músculos Mira, yo estoy de No, pura costilla Mira, si eres guapo y con plata Este video no te va a servir No, no, no O sea, ve de frente y declárate Ya, de frente a ti cualquiera Ya te cae por ahí O sea, si te lleven minitas O sea, si eres gringo Ojos azules Guapo Ya, ya tienes plata Tienes plata Ya, ya, ya Ágate de este video, carajo Te van a decir que sí al toque Ya, no, no Mira, no hay que mentir Atorrantes De frente le van a decir que sí Sí, pero a todos No mientan No, a ver, no mientan Igual pasa con este Con los babosos esos Digamos que viene una chica Ahorita le estamos hablando Mis causas color chaufa Ajá Claro Eso sí No solamente los hombres Son los que tienen que declararse Estamos en el siglo XXI Estamos en las épocas Donde la gente Escucha voz Bonnie Entonces Estamos en una época En la que las mujeres También pueden declararse Y si viene una chica Y dice No, ¿yo por qué? No, que ese baboso Se declare Ahí no es Ahí no es Tú, si puedes Hazlo Porque a veces también hay chicos Que son tímidos Así bien babosos Hazlo ¿Te quieres declarar a una chica Antes de este 14 de febrero? Ten cuidado Ten cuidado Porque estos son nombres De chicas muy tóxicas A las que debes tener Mucho cuidado Mucho cuidado Primero La Valentina Uy Y si le dicen Valen Peor todavía No, no, no Las Alejandras Hija Cámbiate de nombre Sí, sí Mano ¿Qué? Las Luceros Uy Esas son bien infieles Mano Además de la Alejandra Alessandra Esas son peores todavía No, no, no Mano ¿Qué? Las Melanie Uy Las Andrea Las Kimberly Uy Las Fernanda Las Pamela Y si te apellas Franco Peor todavía Y chicas Mucho cuidado Porque estos son nombres De chicos infieles El Anthony Cristian Si se apellida Domínguez Peor todavía Chicas Mucho cuidado Con los nombres De estos chicos Porque son bien infieles Mano El Luis Uy El Luis siempre va a tener amiguitas Por el IG Carlos Es el El Daniel El Daniel Roberto Uy El Mauricio El Mauricio El Mauricio se levanta todas El Santi te es infiel Pero no con una chica Sino con un chico Con un chico Esa Santi El Dieguito Ese también Poema Poema Dedícale la de la bella cata Si si Le dices Tus ojos son hermosos No dile que bonitos ojos tienes No esa no pues Ya saben lo que sigue Ya tienes todas las señales Le gustas a esta chica ¿Cuáles son las señales? Ya Habla contigo todo el tiempo Si si Día, tarde y noche Mira ¿Sabes qué pasa? Las chicas tienen un idioma Ya ni los extraterrestres Mano Pero Si hablan seguido porque son amigos O mejores amigos Y son mejores amigos Jamás te va a ver como novio Espérate Jamás El lenguaje de las mujeres Si te responde con una sola A Es porque te llega al pincho Le llegas al pincho Ajá Si te responde con dos A Es porque ya ya A nada Ya estoy aburrida Si te pone tres A Tres A Tres A más es porque le interesas No, no Ahí más o menos Más o Si te pone cuatro A Cuatro A Ahí sí ya Quieren cuatro Ya quieren cuatro Sí, sí, ya Entonces Con todo esto que te hemos dicho Que no tienes que hacer Y con lo que sí tienes que hacer Mano Si te dice Oli Lárgate Si te pone Ugu Corre, corre, corre de ahí Si te pone Ugu Es porque le gustas O porque quiere ser kawai Sí Ajá O si te pone Ugu Es porque es bien Bien golosa Bien cochina Que las que ponen Ugu son golosa Así bien cochina Te... No, y si tú eres chico Y pones Ugu Ajá Eres gay Te diagnostico gay Ajá Bueno, conversas con esta chica seguido Ella te busca Sí Te toca Uy, se te acerca Uy, se te acerca Puede que ella esté siendo amable Así que... Uy, no confundan la amabilidad con el amor Ajá Sí Imagínate que ella solamente está siendo amable Imagínate que te está limpiando el pilín No lo confundas con amabilidad Y el amor ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso? Claro que cuando la cariñosa A veces se enamoran de las cariñosas ¿Qué? Ya a ver Si te rechaces porque eres feo Y porque no tienes skin legendaria Ajá Y también porque Nunca... O sea, yo pues Nunca te apersures Con esas... Conoces a esta chica hace un mes Hace dos meses Apenas hablan Apenas interactúan Y ya te quieres declarar No pues Guapo Pero eso sí Si tienes lentes como nosotros Quítatelos Ajá Tienes que ir realmente como eres así No, ya las asusté Ya las asusté No, pero es que yo tampoco veo nada Ya las asusté, mano Pero mira, quitarte los lentes también ayuda Porque se te ve el miedo O sea, no la puedes ver Sí, ya te quitan los lentes Entonces... O sea, es que te los quitas Y no puedes ver a la chica Entonces ya no... Ahí pierdes el miedo Entonces ya no tienes tanto miedo La miras así Y luego dices ¿Quieres ser mi novia? Ajá Y de pronto escuchas una voz de Oh, soy tu amigo Y bien... Y te terminaste declarando a tu amigo Y a tu amigo Ya sabes lo que tienes que hacer Y lo que no tienes que hacer Antes de este 14 de febrero No lo hagas el 14 Esperamos que desayamos todos los consejos Mírate a la yerima Ajá Ah no, al temache Al temache Eso, eso es El 14 de febrero venimos con temazo Temazo de San Valentín Así que no te pierdas Si no tienes con quien salir este 14 de febrero Tienes una cita con 7 y con 8 Porque vamos a estar hablándote De San Valentín Eh... Vamos Capaz ese día rompemos parejas No es que tenga ganas, mano Pero... Vamos a saludar a los miembros del canal Que son los que nos dan de comer Saludos para No es que tenga ganas de ganas de ganas de ganas de ganas Muchas gracias gente Esperamos que les haya gustado el tema de hoy día Ya saben A la siguiente vamos a hablar de San Valentín De lo bueno, lo malo de San Valentín De todo de San Valentín Pero... Ya está ya Porque es el día del amor Porque es el día de hacerle el amor a la amistad Y ya pues eso Ya está ya Váyanse Bueno, chao gente Ya váyanse Adiós Gracias por ver el video.